... Cuatro analistas y economistas para presentar. Está con nosotros Ignacio Ramírez de Ibarómetro, gracias por estar con nosotros. Guillermo Ciro, que es empresario de la Gelbar, gracias también por estar con nosotros. Alejo Espora, que es economista del Banco Ciudad. Y José Anchorena, de la Fundación Pensar, gracias a todos por estar con nosotros. Un gusto. ¿Nos pone José al límite del default lo que pasó con la decisión de Criesa? Y todo da la impresión que sí. Básicamente hay una fecha concreta, 15 de diciembre. Así que hay un default. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? No sé. La verdad es, yo como lo veo la cosa es que ha habido mucha impericia. Especialmente en los últimos siete años. Básicamente se hizo una reestructuración en el 2005. Y se volvió cinco años más tarde a tratar de conseguir, a hacer un acuerdo con los restantes. Y se hizo, pero se dejó 8% afuera. Entonces, cuando vos dejás, o quedó 8% afuera. Cuando vos te pasa eso, prácticamente todo lo que hiciste hasta ese momento no sirvió. ¿Estamos a lo largo del default para ir unificando o escuchando posiciones, Guillermo? No, en realidad yo creo que, espero que no. Nosotros lo que hemos, se ha hecho es una excelente reestructuración de la deuda externa. Donde quedó un 8% que vio el negocio por otro lado. Y ahora vemos que alguien está haciendo un negocio fenomenal con apoyo de la justicia. Pensar que porque la justicia de Estados Unidos no puede tener algún tipo de interés económico, inclusive, en esto, es ser demasiado inocente. Y sobre todo, perdón. Sí, sí, sí. Y sobre todo, uno, yo por eso soy un poco más grande que ellos, hoy hablábamos. Somos de la misma edad, estamos liquidados. Somos jóvenes. En realidad uno no cree en la casualidad. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo que en el marco de una crisis internacional donde los principales países que proveían servicios, que es lo que el Banco Mundial y Estados Unidos siempre quieren, hayan caído con una gran crisis internacional, una gran crisis financiera y económica y social. Y nosotros que fuimos un país que recuperamos nuestra deuda externa, que hemos recuperado la capacidad de pago y que hemos pagado contra viento y marea por este 8%, nos hayan embargado la fragata Libertad en Gana. Y ahora esta complicación en Estados Unidos. Ahora, Alejo, digo, ¿hay imprevisión, como se planteaba aquí, o hubo una conspiración, no quiero usar la palabra conspiración, pero no casualidad? Mira, me parece que no hubo casualidad. Y me parece en línea con lo que comenta José, hubo una clara impericia de parte del gobierno. O sea, si nos remitimos un poco cómo viene todo este proceso, efectivamente Argentina venía desatendiendo el problema de los holdouts sistemáticamente, venía obteniendo fallos relativamente favorables para el país, pero finalmente en febrero de este año el juez Griesa dice, bueno, mira, a 10 años del default, esto sin resolver, hay que tener un trato igualitario para todos los deudores, no puede ser que estés pagando una parte y a los que no entraron no se les reconozca absolutamente nada. O sea, se manejaron mal, hubo imprevisión, como planteaba. Exactamente, entonces el juez Griesa dice, no, hay que hacer algún tipo de respuesta y algún trato igualitario. No dice de qué manera. Argentina apela al fallo, sigue insistiendo con la política de no reconocer absolutamente nada, la Cámara de Apelaciones el 26 de octubre en Estados Unidos, dice, avala la postura del juez Griesa, le devuelve la causa, le dice, bueno, ahora decime de qué manera vos creés que se tiene que aplicar el trato igualitario. Bueno, y ahí a Argentina se le abrió una ventana, una oportunidad enorme como para poder cerrar definitivamente el problema del default. Y decir, mira, este 8% que está afuera, en realidad es un porcentaje menor, el 8% es otro, incluso a otros comunistas no estaban en el juicio, ofrecerles la misma opción que se les había ofrecido a quienes se vienen que se han ingresado en el canje anterior, que incluso para el propio gobierno lo toma como un canje exitoso, en el cual se había hecho un recorte importante. Y solucionar definitivamente el problema. Ignacio, digamos, no es el tema económico específico de Griesa que quiero preguntarte, pero ¿se suma el 8N al 20N a esto? ¿Cómo crees que impacta en el gobierno? No, me parece, a ver, que muchas veces confundimos ciertos episodios de la coyuntura, y se hacen caracterizaciones de los ciclos en base a cuestiones que se disuelven muy rápido, digamos. Ahí hay que introducir una diferencia entre cierta sensación térmica que se ha configurado y un clima de época, digamos, hay que correrse unos metros, al menos, de la coyuntura. Me parece que el año termina y puede ser conceptualizado en función de las encuestas, de las mediciones que hacemos, pero sobre todo las interpretaciones que construimos con un escenario político que podríamos llamar de bipartidismo asimétrico fallido, digamos. Se ha consolidado un bloque, un sector importante de la sociedad, que acompaña el gobierno nacional, y aparece otro sector importante, por supuesto, también de la sociedad, pero que sufre, padece un déficit de representación muy fuerte. Eso por un lado, eso ya se ha dicho, pero me parece que hay algunas cuestiones que audizan. En primer lugar, porque ese conjunto de la sociedad, que en el 2011 fue ese 46%, contiene segmentos muy diversos, digamos, que difícilmente se sinteticen, digamos, o sean enhebrados a través de una única, o a través de un único liderazgo político. Así que de manera que este diagnóstico, como punto de partida del próximo año electoral, me parece que introduce desafíos muy fuertes para los líderes políticos de la oposición. ¿Cayó la imagen de la Presidente? La imagen, a ver, en relación a los niveles de acompañamiento del 2011, por supuesto, no empata a aquellos niveles de acompañamiento. Ahora bien, alrededor de esa pérdida, eso habilita dos lecturas. Por ejemplo, tomo datos publicados hace 10 días por Clarín, que publica un trabajo de opinión autenticada, según el cual, si hoy se repitieran elecciones, Cristina Fernández de Kirchner gana en primera vuelta. Claro, no gana con el 54%, ganaba, según esa publicación, con el 46%. La lectura que se construye alrededor, en el artículo, es que eso estaría revelando una hemorragia popular. Me parece que hay otra lectura, mucho más elocuente, que es que se sostiene la fortaleza, digamos, política del kirchnerismo, alrededor del cual se conserva una adhesión muy alta, digamos, sostenida en la idea del rol del Estado activo, a través de la audacia como estilo de gobierno, y un liderazgo claro, que es el liderazgo de la Presidenta. Y del otro lado hay fragmentación y debilidad. Pero vos decís, no empata, que bajó. No empata, que bajar, en relación a los niveles de aprobación del gobierno del 2011, con una economía que se decía a otros niveles, los niveles no son idénticos. Ahora bien, pero la caída, digamos, esa caída alrededor de la cual se construye un diagnóstico equivocado, en mi opinión, absolutamente equivocado, es una caída que tiene que ver, una caída elástica en relación a la desaceleración de la economía. Déjame preguntarle, José, ¿hay cambio de época o sensación térmica distinta? Me gustaría hablar un poquito más del tema de los fondos buitres, que me parece que es un problema, es otro callejón donde nos han traído después de 12 años, y para mí se confluye en una especie de nacionalismo bobo. Digamos, vos tenés que ser piola, si vos estás jugando un juego, donde la autoridad, porque vos sacaste un bono, donde la autoridad, el que decide si hay un conflicto entre las partes, es el Estado de Nueva York, y vos, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir no al Estado de Nueva York, y le vas a decir no al Club de París, todo que no, y después te van a embargar la fragata en este país, vas a pagar, disculpame, vas a pagar, los exportadores argentinos hoy están pagando, para financiarse, para prefinanciar sus exportaciones, están pagando 5 veces más que Chile. Es decir, te está generando toda una serie de problemas que no están desconectados completamente, ni con la desaceleración económica de la que está hablando él, ni con los problemas que se hablaron en los... Tengo que ser muy poco amable porque se me terminó el tiempo. Les prometo algo, el jueves que viene, arrancan ustedes, porque si no, no tenemos tiempo, está Antonio Blasque esperando el otro estudio, y no quiero demorar. A mí me preocupa cuando habla de Imperilla, cuando el 92%... Sigo hablando, gracias, nos vemos el jueves que viene. Sigo hablando.